Vamos a bailar pachanga en casa de Stanislao Vamos a bailar pachanga en casa de Stanislao Yo quiero alejarme mucho, que vengan los invitados Que venga el grupo de Tiburcio, que vive del otro lado Que tenga lechón en vara, que le quede bien asado Que venga el compadre Manolo y la comadre Rufina Que venga el compadre Lolo y que venga Guillermina Llame también a Bartolo, pa' que atienda la cocina Que vengan los parranderos, pa' que empiecen a tocar Que no lo ganan por dinero, que aquí se le va a pagar Cuando acabe de cenar, ya saben lo que yo quiero Desde el que estoy por acá, no me he comido un buñuelo La mañana es un baile para gozar La mañana es un baile para frenar La mañana es un baile para gozar La mañana es un baile para frenar La mañana es un baile para gozar, la mañana es un baile para prestar La pachanga es un baile para gozar, la pachanga es un baile para prestar La pachana es un baile para gozar La pachana es un baile para frenar